Los jardines urbanos son imprescindibles para garantizar el contacto con la naturaleza en las ciudades. Vamos a conocer la mejor manera de cuidarlos. Y también viajaremos a la Sierra Norte de Sevilla para visitar un curioso yacimiento de medusas fósiles... ...y a la costa de Almería para conocer los valores ambientales de una pequeña isla. Y en el punto cero de Andalucía, en Antequera, nos reunimos con la plana mayor de la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza... ...ANJA, en sus siglas, para testar el estado de nuestros parques y jardines. Este colectivo, creado en el año 2000, quiere proteger y formar a las pequeñas empresas. Hay en total, en Andalucía, un total de cerca de 3.000 empresas en el sector dedicadas a la jardinería. Entonces, la mayoría son pequeñas y medianas empresas y autónomos. Entonces, a la hora de concursar, depende cuál sea el tipo de licitación, el proyecto... ...pueden acceder pequeñas y medianas empresas y normalmente se hacen UTE, Unión de Varias Empresas. No quiere decir que las grandes no tengan cualificación, que sí la tienen. Lo que pasa es que es cierto que las grandes tienen otra serie de servicios y no son específicas en jardinería. Y lo que nosotros sí detectamos es que la vocación y la pasión que tienen las empresas pequeñas, eso no lo tienen las grandes empresas. Es el asunto mollar de la asociación. Los concursos públicos de mantenimiento de arbolado y jardinería de los municipios, pero no el único. Para defenderse del intrusismo en el sector, la formación es clave. Luis Alberto nos cuenta cómo es un curso tipo para cuidar el arbolado urbano. Damos aquí en Antequera un curso de trepa básica. Empezamos con una parte de biología arbórea y luego tiene, en este caso tiene 20 horas formativas. Cuatro días son teóricas y las otras 16 son prácticas durante dos días. En la parte práctica empezamos desde cómo ascender a un árbol, posicionamientos, trabajos, desplazamientos, todo bajo qué pis se han de utilizar y toda la normativa. Otra de las iniciativas que recién están implantando es un concurso entre municipios. Se trata de premiar a los pueblos que mejor entiendan la relación de sus ciudadanos con el árbol y la flor. Ahora estamos muy ilusionados con lo que es el programa de Andalucía en Flor, que es un programa que nace en Europa ya hace un tiempo, que Cataluña lo puso en valor rápido y la verdad que de forma asombrosa se ha convertido incluso en paquete turístico. Y que aquí de alguna forma hemos, entre comillas, tuneado, con la denominación de Andalucía en Flor, poner en valor a aquellas poblaciones, ciudades, que más hacen por su patrimonio vegetal. Y ello, lógicamente, crea también sinergias empresariales y laborales que al mundo empresarial, en este caso, interesan. Porque si el alcalde de mi ciudad encuentra sus jardines bien y quiere que vayan bien, pues la empresa, la pequeña y mediana empresa, va a tener más posibilidades de trabajar. José Elías tiene amplia experiencia en el cuidado de jardinería urbana. Hasta el 2004 fue uno de los responsables del mantenimiento de parques y jardines de Sevilla. Hoy es el presidente del jurado de Andalucía en Flor. Cuando hemos visitado los pueblos, hemos valorado también la importancia del pueblo, el número de habitantes que tenía el pueblo, la capacidad económica que tenía el pueblo, el uso que hacían del agua en el pueblo para el mantenimiento de los jardines y, sobre todo, la participación de los ciudadanos con respecto a las actividades que nosotros más valorábamos. Tanto era como la colocación de calles con macetas y balcones con macetas, como el recuperar espacios de los pueblos para plantaciones y para uso y disfruto de los ciudadanos. Nos hemos visto sorprendidos del entusiasmo que tenían algunos alcaldes para conseguir trabajos que nosotros mismos hemos admirado. Hemos visto rutas de mariposas, de libélulas, sitios para avistar pájaros y todo eso, que esto lo trasladan ellos a la población y la población se educa. Hasta ahora hay 17 municipios que participan en este peculiar concurso. Entre una y tres flores de reconocimiento pueden obtener para publicitarse en rutas turísticas o para presumir sin más de tener un pueblo que cuida su patrimonio natural. En un par de meses se conocerá el fallo de esta primera edición. Otro de los retos de esta asociación es catalogar los grandes árboles de Andalucía, los titanes. Se crea la figura de titán para dejar claro que los árboles en la ciudad, en un entorno urbano y duro, deben ser grandes y sin podar. Esto es un titán. Esto es un titán. Ya existe un catálogo de árboles singulares en Andalucía, por su longevidad, significado cultural o por su rareza. Pero los titanes entran de lleno en la polémica de la poda. Nos explica Luis Alberto que la FAO recomienda árboles de 12 metros de altura y 8 de copa para sombrear nuestras calles. Y que no se poden. Estamos muy lejos, sobre todo de Estados Unidos, en cuál es la gestión del arbolado urbano. Lo primero que debe saber un podador es que los árboles no se podan. La poda siempre responde a una pregunta y es por qué. ¿Por qué podo un zudal? Para aumentar la recolección, para que sea más baja. ¿Por qué voy a podar este árbol? No tengo por qué podarlo. Si lo que quiero es sombra, no tiene sentido que lo tercio o lo desmoche. Entonces es difícil. Es difícil y necesitamos una parte muy importante de información. Notas de prensa, charlas con asociaciones ecologistas, con asociaciones de vecinos, para dejar claro la importancia del árbol en ciudad. De ahí el tema de titanes. Uno de los asuntos que generan más debate es el uso de fitosanitarios y herbicidas. El glifosato, ya prohibido en numerosos municipios, tiene los días contados en jardinería. ¿O no? A la asociación le interesa que no haya glifosato, porque significa que hay más mano de obra. O sea, si evitamos el herbicida, lógicamente habrá que ir a desbrozar y habrá que repetir además ese desbroce. El glifosato, actualmente, con los instrumentos jurídicos que tiene la Administración española, con el Real Decreto 1311-2012, no tiene mucho sentido incluso que esté activo. Cuando precisamente a la jardinería se nos ha restringido todo, pero todo es todo. O sea, actualmente tenemos uno o dos productos para tratar problemas que además son reales en la sanidad vegetal de nuestros ejemplares. Sin embargo, el glifosato sigue dando ahí R-QR, pero ahí manda, como siempre, la industria farmacéutica. Para ver si estamos haciendo bien las cosas en los últimos años, dejamos la palabra a don José, que a sus 84 años sigue escribiendo y asesorando a los jóvenes que vienen detrás. Hemos evolucionado muchísimo. El árbol ahora está de moda. El medio ambiente está de moda. El cambio climático, todos los días oímos hablar del cambio climático. Lo que pasa es que todo esto no se traduce en obras. Estamos hablando mucho, hablando mucho y haciendo poco, y haciendo poco. Y esto es uno de los problemas que tenemos, que nos enfrascamos en desarrollar técnicas y nuevas cosas, pero luego en la realidad vemos que seguimos igual que hace 30 años atrás. Hablaba el viejo chiste de que un jardinero le decía a otro, disfrutemos mientras podamos. Hoy hemos aprendido que deben disfrutar mientras dejan crecer la sombra de nuestras ciudades. Disfrutemos, aunque no podemos. Desde su atalaya improvisada, los buitres nos observan conocedores de nuestro relato sobre una piedra que cuenta historias del pasado. Transitando por estos caminos de la Sierra Norte de Sevilla, nadie diría que hace años, millones de años, este territorio estaba cubierto por el mar. Ni siquiera podían imaginarlo los lugareños que conocían este enclave y al que llamaban la piedra escrita, porque creían que lo que hay en ella eran dibujos del hombre primitivo. El hallazgo científico tuvo lugar hace 28 años. Fue una persona que se dedicaba aquí en el pueblo de Constantina a hacer cosas de estudiar objetos paranormales, ovnis y demás. Y él tenía noticias, creo que era por parte de algunos de los pastores de la zona, que había una roca donde había una serie de piedras, la que llamaban la piedra escrita, una serie de marcas curiosas. Y este hombre, como estaba pendiente de ese tipo de cosas, vino aquí al yacimiento, hizo unas fotografías y se las llevó a Sevilla. Así llegó a Eduardo la información sobre el hallazgo, quien rápidamente identificó lo que había, fósiles de medusas de hace 540 millones de años, cuando brazos de mar cubrían estas tierras. Se trata de un yacimiento único en el mundo, entre otros motivos, por la enorme concentración de animales. En apenas 120 metros, los científicos han identificado unos 90 fósiles de medusa en una piedra de arenisca. Nosotros conocemos, al pasear por las playas, numerosas medusas varadas en la arena, pero nunca se conservan. Y los yacimientos normales donde aparecen estos fósiles cámbricos suelen ser yacimientos o bien de calizas, o bien de pizarras, limos muy finos, donde se quedan perfectamente conservados todos los detalles anatómicos. Sin embargo, aquí estos son areniscas, y es muy difícil, son pocos los yacimientos de conservación excepcional como este, en los que hay fósiles en areniscas, y sobre todo fósiles de animales, de cuerpos de animales. Posiblemente, murieron a la vez como consecuencia de una tempestad. Las condiciones fueron tan excepcionales que, primero, el grano debió ser muy parecido, el grano de la arena, una arena media, y inmediatamente tuvo que haber un evento marino importante que echó sobre estas medusas varadas una gran cantidad de arena y inmediatamente la fosilizó, la sepultó y la aisló totalmente de todos los factores físicos, químicos y biológicos que degradan a los que van a ser fósiles o a los animales muertos que van a ser luego fósiles. Eran momentos de cambio. El periodo en que vivieron estas medusas se conoce como cámbrico y se identifica con la gran explosión de la vida animal. Aparecen todos los grupos de animales que conocemos y, además, aparecen 12 grupos más de animales que son nuevos, que serían como monstruos porque nosotros no han llegado hasta nuestros días y que se extinguen 50 años después, cuando termina el periodo cámbrico. De manera que algunos escritores dicen que es la vida maravillosa porque es cuando, de alguna manera, la vida animal se expande por toda la biosfera y ocupa toda la tierra. Otro aspecto relevante de este yacimiento es el tamaño de las medusas. En aquellos tiempos, lo habitual es que midieran 4 o 5 centímetros de diámetro. Aquí, las hay de hasta 88. Hoy en día tenemos medusas de este orden, el género Gaecoerea. Es una medusa que, si no me falla mi memoria, es típica de las costas occidentales de Norteamérica y es exactamente igual. Son ejemplares que tienen la misma distribución morfológica, incluso hasta el mismo tamaño. O sea que, evidentemente, aquí hay muchas pruebas de que, efectivamente, son medusas, pero, además, podemos corroborarlo hoy en día porque es que hay ejemplares que son exactamente iguales. La excepcionalidad del yacimiento es tal que recientemente ha sido declarado un monumento natural por la Junta de Andalucía, medida que contribuirá a su conservación. Presiones están en una superficie de una roca que está inclinada y, lógicamente, está expuesta a las correntías, al agua, a la erosión en general, caídas de piedras. Entonces, evidentemente, eso hace que durante todos los años el relieve de las impresiones se vaya perdiendo y algunos ejemplares ya prácticamente casi ni se ven. Lo que hay que actuar es protegiendo la piedra. Tenemos que actuar sobre el entorno. Es condiciones muy malas, le da todo el sol continuamente, le cae el agua porque tiene mucha pendiente. Hay que evitar que el agua le entre a la piedra, que lo colonicen los líquenes y las plantas. Hay que limpiar la piedra y darle un protector una vez que se limpie por encima. De igual manera que se hace con muchos monumentos arquitectónicos o arqueológicos en España. El cementerio de Medusas no se puede trasladar para ser conservado, como se hizo con el tronco fósil de Araucaria que encontraron en 2005 en la cuenca del Viar y que ahora puede contemplarse de forma segura en el centro de visitantes de Almadén de la Plata. En el caso del yacimiento de Medusas, aún no se puede precisar cómo se dará a conocer. Debe ser más importante el dar a conocer el yacimiento y su contenido. A lo mejor es mucho más importante hacer una réplica del yacimiento y darla a conocer en otro centro de visitantes de la Administración y a lo mejor establecer aquí un punto de información o de investigación, pero muy controlado y acordado previamente con la propiedad de la finca. Al encontrarse en una finca privada, la del revuelo, en el término de Constantina, la primera fase consiste en establecer un acuerdo de colaboración entre los propietarios y la Administración. Cuando éste se firme, podrán comenzar a desarrollarse proyectos de conservación implícitos a la figura de monumento natural. Representa una declaración de conservación, qué usos son los compatibles con su conservación, con su preservación, establecer una serie de buenos hábitos, buenos usos de explotación, tanto en los usos ganaderos, usos cinegéticos, usos públicos, y sobre todo también priorizar su investigación y sus buenas prácticas. Andalucía cuenta ya con 59 monumentos naturales. Entre los últimos declarados, junto al yacimiento de medusas fósiles, espacios tan emblemáticos como el Tajo de Ronda, la también malagueña Cueva del Hundidero, de notable singularidad, o rincones mágicos como el nacimiento del Río Frío, en la provincia de Granada. Cada uno de ellos atesora relatos de historia, de naturaleza, de vida. Dicen que las cuevas de esta zona costera de Almería han sido labradas para el refugio de esparteros, pastores o mineros. Lo cierto es que ha dado nombre a una formación de origen volcánico, en la isla de Terreros, monumento natural de Andalucía. A este lugar, San Juan de los Terreros, pedanía de Pulpí, llegó este expedicionario del mundo submarino. Me gustaba mucho Almería, este tipo de costa, estuve investigando un poco los fondos que había aquí, de origen volcánico, y bueno, pues aquí no había ninguna escuela de buceo, y pues intenté abrir aquí mi escuela de buceo. A una milla marina desde la costa se pueden realizar inmersiones a escasa profundidad. Ahora mismo tenemos unos 21 puntos de buceo, los cuales son de lo mejor que hay en toda Andalucía. Estas islas tienen unos fondos alrededor impresionantes, además de que son monumentos, están catalogadas como monumento natural, por lo tanto ni se puede desembarcar en las islas, ni se puede pescar, entonces la diversidad y la riqueza que tienen estos fondos es impresionante. Praderas de Poseidonia y bancos de peces son parte de este paisaje submarino volcánico. Nosotros a los puntos de inmersión le ponemos un nombre, tenemos uno que le llamamos la catedral, ya el propio nombre dice lo que es. Es un bajo de piedra de origen volcánico, el cual es totalmente hueco. O sea, imaginaros una piedra por la cual podemos meternos con grutas, con tal, entonces con varias salidas, cuando estás dentro de la gruta pues es muy bonito por las salidas, porque entra todo el azul, la luz, hay unos contraluces impresionantes. En la superficie, los paredones de la isla de Terreros son un reflejo de la violencia de las erupciones volcánicas. La isla es aprovechada por colonias como la protegida Pardela Cenicienta. Científicos que van a estudiar sobre todo la Pardela Cenicienta y algún otro ave, que en esta isla, sobre todo en la isla de Terreros, dicen que es la única isla del Mediterráneo donde anida este tipo de aves. Entonces, bueno, pues viene mucha gente a estudiar ese tipo de aves. Nosotros lo que hacemos, pues bueno, es el traslado hasta la isla de esta gente y bueno, y aprendemos de ellos todo lo que podamos, porque nos gusta mucho. A poca distancia, Isla Negra. Dicen que es un fenómeno parecido a las columnas de basalto de la Calzada de los Gigantes de Irlanda. Su cráter es hoy una laguna. Según dicen los expertos, estas islas se formaron en Cabo de Gata, ¿vale? Y que con el transcurso de los años, de los años, se van moviendo en esta dirección, hacia acá, hacia Murcia. Entonces, bueno, dicen que cada año se mueve por unos milímetros, nada más, pero bueno, que fueron originalmente, se crearon en la falla de Cabo de Gata. Estas islas tienen en torno a cinco millones de años. En las costas de San Juan de los Terreros, mucho tiempo después, ocurren otros fenómenos relacionados con el vulcanismo. Tenemos la geoda, que este año van a abrirla al público, vamos, que es algo que va a tener un impacto a nivel mundial, porque es la única geoda visitable del mundo. Próxima a la costa de San Juan de los Terreros, se encuentra la Sierra del Aguilón. Las escapaciones mineras abrieron las puertas de uno de los descubrimientos más singulares a nivel mundial. La geoda gigante, propuesta como nuevo monumento natural, fue descubierta en 1999. Ahora cumple uno de los requisitos de monumentos naturales que pueda ser visitable. Ahora lo es. Entonces sí que podría ser un monumento natural y supongo que se declarará. Con más de ocho metros de longitud, son un referente de la palohidrología. Estos cristales conservan partículas de agua en su interior. Muestrando esas pequeñas gotas y llevándolas al laboratorio, yo puedo obtener lo que se denomina la composición isotópica de ese agua, que es característica de un cierto clima, de una cierta temperatura o de una cierta humedad. Entonces, claro, tener cristales de este estilo, que te están diciendo cómo era el clima hace casi un millón de años, en este caso, pues es una joya desde el punto de vista científico. El próximo mes de octubre se abre al público tras un periodo de prueba. Se podrá observar, aunque con limitaciones. No se puede entrar porque los cristales que configuran la geoda son cristales de yeso. Y el yeso es un mineral que tiene una dureza, dentro de la dureza es la dureza 2, de las más bajas de todo el mundo mineral. Con lo cual, simplemente arrastrarse, entrar con zapatos o arañar los cristales, produciría un daño totalmente irreparable. Tras un periodo de pruebas en las que han accedido a la mina los pulpileños, ahora llegará la oportunidad para la demanda del geoturismo y con él, la creación de puestos de trabajo especializados. Estamos formando a 54 jóvenes del municipio y del municipio de alrededor para que sean las personas que muestren al mundo la geoda. La geología es algo, yo creo que, del presente y del futuro de nuestro pueblo, porque gracias a la geología, yo creo que nos va a visitar miles y miles de personas de todo el mundo, vamos a referencia a nivel mundial. La costa almeriense de Pulpí ya fue visitada por los fenicios para extraer minerales. Su frente litoral está repleto de cuevas. Antiguamente lo que había eran cuevas en las cuales vivían pastores, los cuales vivían en cuevas, excavadas en la tierra y que les llamaban terreros. Ahora el geoturismo, tanto submarino como terrestre, está suponiendo una fuente de ingresos para los habitantes de la zona. Los fondos marinos de origen volcánico han sido el descubrimiento de este explorador, que hizo de su afición su forma de vida. Algunas islas de pequeño tamaño también forman parte del patrimonio natural andaluz. Volveremos a vernos, como siempre, aquí en Espacio Protegido, en Canal Sur Televisión y también en canalsur.es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!